Vengo agotado de cantar en la niebla, por la autopista junto al mar. Ay, gitanos van celebrando un ritual ignorado, mis gracios dioses ya no están en este trismo. Un tremolito mezcla, los besos y la ausencia, imágenes pa' ganar, se desnudan el sueño. El espejo, reflejos viajeros, un apagón sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad. Este cuerpo, mi boca, quiere pronunciar el silencio. Un tremolito mezcla, los besos y la ausencia, imágenes pa' ganar, se desnudan el sueño.